Más y más de veinte años que conoces la vida Es un depredador, ni yo más de la vida Es una función de muerte, sin la de la vida Las enverte a un fio de muerte y en su biencapista Más y más de veinte años que conoces la vida Más y más de veinte años que conoces la vida Dios es una presa así que sus deudas paga Te alimenta, te sedirá, tu emoción, tu alma Y si das en la mentira, sin forma de ruar Tu salida sanitará, con la satisfacción Y si das en la mentira, sin forma de ruar Tu salida sanitará, sin forma de ruar ¡Suscríbete al canal!